El agua y el jabón son tus amigos Splish Splash los amigos de Archibaldo el agua y el jabón lo están ayudando a protegerse del coronavirus y otros gérmenes Burbujear Archibaldo siempre recuerda usar jabón y agua para lavarse las manos antes de comer después de ir al baño y después de jugar afuera frota 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 Archibaldo se lava cada parte de las manos desde sus dedos hasta sus palmas hasta el dorso de sus manos cada pedazo recibe muchas burbujas lava lava Archibaldo se lava sus manos por 20 segundos suficiente tiempo para cantar su canción favorita la rarira con manos limpias Archibaldo puede proteger sus ojos su nariz y su boca de gérmenes que pueden enfermarlo ahora inténtalo tú no hay nada como un equipo de agua y jabón para protegerte de los permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!